¿Qué viene a su mente cuando hablamos de innovar un sistema de ERP? Probablemente dos opciones. Una solución robusta y costosa capaz de satisfacer necesidades específicas, pero compleja y lenta de implementar. O una solución menos costosa y carente de funciones específicas para su industria. ¿Qué pasaría si pudiera tener lo mejor de ambos mundos? Los fabricantes enfrentan el reto de equilibrar la oferta y demanda, prevenir el exceso de existencias, controlar los costos de producción y distribución, ofrecer disponibilidad, calidad y precios competitivos, responder a los cambios del mercado y necesidades de los clientes. Sin embargo, los actuales sistemas aislados provocan una espiral de costos y demandas insatisfechas de los clientes. Presentamos N4 Prebuilt, una solución líder en Gartner preconfigurada con funciones específicas de fabricación discreta para producción en stock o bajo pedido. Y lo mejor, puede implementarse en solo 4 meses a un costo fijo especial, con un alcance predefinido y preconfigurado. Con N4 Prebuilt, obtendrá una solución fácil de usar con menús y pantallas simplificadas que se centran en lo que usted necesita, a diferencia de lo que obtendría de un sistema ERP que intenta adaptarse a procesos que no son obligatorios para las empresas con producción en stock y bajo pedido. N4 Prebuilt ofrece exactamente lo que necesita para cubrir esos procesos. N4 Prebuilt le ofrece crecer continuamente con la incorporación de funciones adicionales como cotización de ventas, servicios de campo y control presupuestario. Apoyamos su crecimiento proporcionándole funciones empresariales completas para satisfacer necesidades futuras. Esto le asegura proteger su inversión inicial y crecer en función de las necesidades de su negocio. Con cientos de datos estándar precargados, una arquitectura moderna en la nube de AWS y procesos empresariales predefinidos, podrá centrarse en lo que mejor sabe hacer, crear productos increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias!